Ah, ok. Bueno, primero, darte las gracias por venir aquí a mi casa a darme esta hermosa entrevista para poderme dirigir a mi público de Santiago y del país. Bueno, en verdad me siento bien, gracias a Dios. Nada, esperando que los frutos sigan subiendo, que las cosas puedan salir bien durante todo mi trayecto. ¿Cómo te recibe el santiaguero? Porque en los metros eres una figura. ¿Cómo te recibe el santiaguero? Santiago siempre me ha recibido con los brazos abiertos. He tenido esa virtud de que desde el inicio de mi carrera he sido de muy agrado para la ciudad de Santiago. Me han recibido siempre con los brazos abiertos. Entiendo que ahora están un poquito moretos conmigo porque los metros han iniciado la temporada y no estoy con ellos. Y estamos con un riesgo negativo. Pero deben de entender que esto es un trabajo y que de esto uno mantiene a su familia. Yo quisiera estar aquí y poder jugar con los metros, pero ahora mismo tengo un compromiso internacional en la cual tengo que salir en los próximos días. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas internacionalmente? Voy hacia México. Salgo el domingo en la madrugada de aquí para la capital. ¿Con qué equipo vas a jugar? Jugaré allá con Minero de Zacatecas. Vamos a hablar del profesional, lo que tú has hecho en el baloncesto. ¿Cómo están los números? ¿En qué equipo te ha ido mejor? ¿Qué tú piensas? Bueno, ¿cómo te digo? Mira, mi carrera, gracias a Dios, ha ido ascendiendo de menos a más. Bueno, tengo unos cuantos años ya siendo capitán de la Selección de República Dominicana, lo cual eso le ha dado otro giro a mi carrera, le ha dado otra visión, otro respeto me han dado aquí en mi país gracias al trabajo que he venido haciendo durante los últimos años. Creo que aquí en el país ya entiendo de que no haya nada que yo no haya hecho. He trabajado durante muchos años aquí en varios torneos del país, he dejado mi nombre marcado, he dejado una buena imagen, tanto fuera como dentro de la cancha. Muchas personas agradecen mi trabajo y mi forma de ser, mi comportamiento como de tal manera, la cual yo también le brindo ese agradecimiento por la forma como me han tratado. Pero entiendo de que ya aquí en el país ya mi trabajo está hecho. Ahora me toca seguir trabajando, seguir ascendiendo a mi carrera, seguir decoyando como profesional, porque de esto que uno sobrevive y mantiene a su familia, trae el pan de cada día a la casa, que Dios bendecido que uno a través de este trabajo, que es lo que uno ama, lo que uno le gusta, te ha permitido que uno pueda trabajar y pueda provenir a su familia. Lil, los números, reconocimiento, cosas importantes, maravillosas que hayan pasado en tu carrera, vamos a hablar de este último año. Bueno, una de las cosas más importantes que pasó en mi carrera en los últimos años es que después de varios años ganándome el atleta del año en la ciudad de Santiago, fui nombrado atleta del año por los coronistas deportivos de Santo Domingo, a nivel internacional fui, nacional, perdón, fui el atleta del año en el área de balonceto, una cosa que fue para mí bien grande, ya que ser el atleta del año en un país completo, en una disciplina, es bien grande para cualquier atleta, porque desde que uno inicia trabajando uno espera esos frutos, uno espera de esos méritos, y he tenido la virtud y la oportunidad de ser parte de eso, de que me haya nombrado, he ganado muchos premios aquí en el país, pero otra de las cosas grandes también que me ha pasado en mi carrera, es volver a jugar un mundial, ha sido algo histórico para mí, de hecho miren la chaqueta como la tengo aquí, ha sido algo para mi carrera, para mi familia. ¿Cómo le fue a usted en la selección, como la representación internacional, cómo le fue? Mira, como te digo, yo entiendo, tanto yo como la federación, como todos los integrantes del equipo, nuestros dirigentes, de que nosotros hicimos más allá del trabajo que se había esperado, cuando te digo del trabajo que se había esperado, te incluyo hasta nosotros mismos, nosotros mismos no sabíamos que podíamos, que íbamos a dar ese paso, pero sí nos estuvimos preparando, sí íbamos con el deseo de trabajar, de hacer las cosas bien, Dios nos bendició con eso, las cosas nos salieron excelentemente bien, con el grupo que fuimos pudimos hacer historia para la República Dominicana, que es algo bien importante. Detalle en el ranking número 30, estuvimos finalizando el mundial en el ranking número 16, que es algo también bien importante para nosotros como país, como balonceto para la República Dominicana, hemos hecho algo histórico, de tal manera que jugar contra equipos de potencia grande y enfrentarnos y poder jugar de a tú a tú, como se dice, también eso nos ayudó bastante a nosotros, ganarle a un equipo como esa potencia de Alemania, para nosotros fue... El país entero brincó aquí. Sí, sí, todo esto nos llenamos de emoción, fue algo grande, entendemos que el balonceto ya ha venido subiendo, ha venido avanzando y esperando que en los últimos años las cosas puedan seguir fluyendo y que los muchachos que vienen subiendo puedan seguir haciendo historia para nuestro país. Le dijo uno de los deportes que el tiempo profesional es corto, que es el baloncesto, porque tú tienes un tiempo que tienes que estar joven, preparado siempre. ¿Cómo tú visualizas la juventud específicamente de Santiago y del país, la nueva generación? ¿Qué tú piensas? Mira, esto es un tema que a mí me gustaría tratarlo, no sé si será el momento adecuado ahora, pero es un tema que ya tengo varios meses tratando de hablar de ese tema, porque entiendo de que en nuestro balonceto tiene que haber más trabajadores, yo entiendo que estos muchachos jóvenes que vienen subiendo tienen que dedicarse más, aparte de los estudios, obvio que no pueden dejar sus estudios, tienen que dedicar más, tienen que trabajar más, tienen que ser más disciplinados, pero es un tema bien largo, porque tengo un análisis y una conclusión de que la he venido evaluando durante los últimos meses, porque como figura de Santiago y capitán de la selección del país, no me gustaría que mi ciudad careciera de jugadores, porque tenemos muchos jugadores jóvenes, con mucho talento, pero no se está haciendo el trabajo, ellos mismos no lo están haciendo, y me gustaría hablar de ese tema en lo más adelante. Ok. Hans El Salvador te ha mandado un saludo. Dice que te admira mucho, que te quiere mucho, ¿qué tú le dirías a Hans? Bueno, ¿cómo te digo? Hans El Salvador, aparte de que fue uno de mis ídolos, en el balonceto de Santiago, tiene goza de mi respeto y de mi admiración. Nada, yo le deseo el mismo saludo, espero que esté bien, él y su familia. Para mí ha sido un placer compartir cancha con Hans, es una excelente persona. De hecho, para que usted tenga ese dato, mi ascenso en el balonceto, inició jugando un partido en contra de Hans El Salvador aquí en la ciudad de Santiago. Y solamente porque no había otra opción, ya el equipo daba ese juego como perdido, Hans estaba muy incómodo dentro de la cancha, y me pusieron como de esa última opción, la cual le agradezco a Dios porque estaba bien preparado para ese momento, contra Hans El Salvador fue que inició mi carrera aquí en la ciudad de Santiago. No quiero quitarte mucho tiempo porque sé que vas a salir, vas a ir de viaje, pero ¿cuál es el mensaje de Víctor Lee a todo el que cree en el deporte, a todo el que está sentado en su casa esperando que el hijo salga y sea un buen atleta? Bueno, yo lo que le digo, el mensaje es lo siguiente, yo lo que le digo es que cuando uno quiere la cosa se puede, no hay límite que uno no pueda lograr si uno no se lo dispone. Otro de los mensajes que le quiero dejar dicho es a esos padres que apoyen a sus hijos, que en el balonceto no es la misma época que estamos viviendo, estamos viviendo otra época donde sus hijos pueden tener una buena familia, vivir de balonceto, estar bien para un futuro, si sabe llevar bien su carrera. Les hijo a que trabajen, que sean disciplinados, que todo se puede lograr en la vida. Yo vengo desde cero, gracias a Dios, Dios me ha bendecido. En el día de hoy ya tengo trabajo para salir internacional, tengo varios años jugando internacional, de esto mantengo a toda mi familia, me mantengo yo y todas las cosas han salido bien, gracias a Dios. Espero que ustedes puedan hacer lo mismo y que ustedes puedan trabajar y que la cosa se pueda. Cuando uno tiene metas y uno tiene disciplina, la cosa no la puede lograr. Él no espera que yo diga esto porque él no sabe, que yo conozco también, que él tiene familia dentro de la política. Tiene un tío que está en la política que se llama Carlos Juan Lee, que es una gente que es un líder en el giro, es un líder en toda esa área. ¿Qué tú piensas de Carlos Juan Lee? ¿Y tú crees que puede darle tu apoyo a tu tío? Claro. Mira, durante muchos años he venido viendo la carrera política de Carlos Juan. He visto el trabajo que ha hecho en esos barrios de aquí de Santiago. He visto como él mismo se entrega y sale a caminar por los barrios, hablar con la gente. Esas son cosas que llenan a uno, ¿me entiendes? No porque es familia mía, sino porque uno a veces ve político y nota esa distancia que hay entre ellos con el pueblo. Sin embargo, él lo he visto muy entregado con el pueblo y me gustaría que él pueda seguir ascendiendo en su carrera política y que la ciudad de Santiago le pueda brindar el apoyo que él se merece. Yo quiero darte las gracias y decirte que la deferencia que ha tenido de permitirme enterrar tu hogar es algo impresionante para mí. No, para mí es un placer que usted haya venido aquí a tomar esos minutos aquí en mi casa y pueda disfrutar de unos minutos como usted lo dice aquí. Es bienvenido. Las veces que usted quiera solamente tiene que darme una llamada y pueda llegar aquí a mi casa. Porque para mí siempre va a ser un placer tomar estos minutos para poder hablar para mi ciudad de Santiago. Federico Basilio en exclusiva con la leyenda, el hombre importante del panocesto nacional e internacional Víctor Lee. Así es Raúl Iguizanti por el Canal 25. Buenas noches.